Hoy nos dirigimos a ti para decirte que si estás aquí es porque has sido elegido por esta empresa, para que juntos crezcamos y aprendamos, para aprovechar el día a día las oportunidades que se nos presenten en esta línea que nos une. Queremos escuchar tus ideas y propuestas de innovación, los logros obtenidos por tu equipo día a día, las soluciones y decisiones que tuviste que tomar y que nos servirán para seguir uniendo destinos, uniendo personas y así seguir con este gran cambio que comienza hoy. Bienvenidos a Línea. Línea es la fusión de tres empresas, Vulcano, El Águila, Transportes del Norte, que por acuerdo de accionistas, el 16 de noviembre de 1999, constituyeron una nueva sociedad, lo que ahora conocemos como Transportes Línea. Por ello, podemos decir que Línea tiene más de 39 años recorriendo las carreteras de nuestro Perú. Antes de comenzar, queremos hacer recordar algunos beneficios que se tiene al trabajar en una gran empresa como es Línea. Ingreso a planilla desde el primer día, seguro es salud, 15 sueldos al año, incluye gratificaciones y CTS, utilidades, en caso se cumpla con lo normado, capacitaciones constantes, línea de carrera, 30 días de vacaciones, seguro, vida ley. Beneficios que se tiene al trabajar en Línea Bono de alimentos 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 En mayo del 2015, Transportes Línea logró certificarse como socio emprendedor de AVE, Asociación de Buenos Empleadores, entidad que asocia a las empresas que valoran a su personal, aplicando buenas prácticas de recursos humanos y que propicia que sus socios comerciales también las aplique. En junio del 2019, Línea logró renovar su certificación como socio promotor, superando su certificación inicial, y así demostrando que está en constante mejora continua. Convirtiéndose así en la primera empresa de transporte de personas en lograr tan importante certificación en nuestro país. De la misma manera, en diciembre del 2015 y con un gran trabajo en equipo, Línea consiguió la certificación ISO 39001-2012 en seguridad vial, la cual consiste en la prevención de accidentes de tránsito o la minimización de sus efectos, especialmente para la vida y la salud de las personas. Cuando tuviera lugar un hecho no deseado de tránsito, convirtiéndonos en la segunda empresa a nivel nacional en certificar y la tercera en Sudamérica. Desde sus inicios, Línea se ha preocupado en desarrollar programas sociales sostenibles, y un claro ejemplo es Chiquilínea, programa que tiene como objetivo principal combinar dos elementos importantes en la formación de nuestros pequeños, que son educación con diversión. Los niños que viven esta experiencia aprenden en forma divertida, los niños que viven esta experiencia aprenden en forma divertida algunas labores operativas, cultura vial, fortaleciendo sus habilidades sociales. Desde sus inicios, Línea se ha preocupado en desarrollar programas sociales sostenibles, y un claro ejemplo es Chiquilínea, programa que tiene como objetivo principal combinar dos elementos importantes en la formación de nuestros pequeños, que son educación con diversión. Los niños que viven esta experiencia aprenden en forma divertida algunas labores operativas, cultura vial, fortaleciendo sus habilidades sociales. Nuestra visión, donde vamos el mejor, y es esta visión la que trasladamos a nuestro personal, para que busque siempre su mejora continua y desarrollen hábitos positivos. Nuestra visión, operar nuestras rutas con responsabilidad e integridad, buscando la excelencia dentro de un marco de respeto y equidad en todos nuestros actos, para maximizar el valor que le damos a nuestros clientes, accionistas, empleados, comunidad y proveedores. Siempre tener presentes nuestros cuatro valores, responsabilidad, equidad, integridad, respeto. Línea está presente en la costa, sierra y selva de nuestro Perú, uniendo destinos y personas. En transportes línea, existen tres unidades de negocio, transportes de pasajeros, transporte de carga, encomiendas y giros y transporte de personal. Transporte de pasajeros. Contamos con más de 100 modernas unidades, ofreciendo los servicios Super VIP, VIP especial, directo y económico. Transportamos diariamente a más de 4.500 pasajeros. Carga, encomiendas y giros. Los servicios brindados son el envío de sobres, paquetes, mudanzas, cajas, giros, entre otros. Transporte de personal. Líder en transporte a nivel corporativo con más de 30 operaciones en la actualidad. Estamos presentes en la costa, sierra y selva del Perú. Nuestra cultura organizacional tiene cuatro pilares. Puntualidad. Pilar en la disciplina de la empresa y de sus colaboradores. Preocupación constante en los horarios de ejecución de las tareas de cada área. Comodidad. Preocupación constante por la comodidad del pasajero dentro de la agencia, como también dentro de nuestras unidades. Atención. Recurso humano orientado al cliente interno y externo. Siempre por el camino a la excelencia. Seguridad. Personal constantemente capacitado y evaluado. Tecnología de punta en el monitoreo de unidades. Procesos estandarizados y certificados. En Transportes Línea, trabajamos para desarrollar competencias que permitan a nuestros colaboradores adquirir hábitos positivos. Que se verán reflejados en su vida personal, social y laboral. Porque cuando uno mejora como persona, mejoran en todo aspecto. Antes de comenzar, aclararemos primero qué es una competencia. ¿Qué es una competencia? Es una característica o comportamiento en nuestro desempeño habitual, que desarrollamos hasta tener un nivel de logro observable y constante. En pocas palabras, es un comportamiento que se puede ver en todo lugar y en todo momento. Las cuatro competencias bases en Transportes Línea. Orientación al cliente. Objetivo. Obtener conocimientos y herramientas claves para lograr ofrecer un servicio de excelencia. Pasos para lograr una exitosa orientación al cliente. Número uno. Cliente es todo el que entra en contacto conmigo y con la empresa, interno y externo. Es decir, el cliente es la persona que adquiere los servicios que brindamos y paga nuestro sueldo. Como también nuestro compañero de labores, quien nos permite y apoya hacer nuestro trabajo. Número dos. Quien evalúa la calidad del servicio es el cliente. No olvidemos que podemos estar muy satisfechos con el servicio que brindamos. Y esto es muy bueno. Pero siempre quien tiene la última palabra sobre el servicio recibido es el cliente. Número tres. Por muy bueno que sea un servicio, siempre se puede mejorar. No olvidemos que la mejora continua debe ser parte de nuestra rutina diaria. Y convertirse en un hábito dentro de nuestras vidas. Número cuatro. Cuando se trata de satisfacer al cliente, todos somos un equipo. Es decir, cuando ocurre un problema, lo primero es resolverlo. Darle alternativas de solución al cliente. Luego, analizar qué fue lo que falló en el proceso y corregir. Trabajo en equipo. Objetivo. Proporcionar herramientas necesarias para lograr un exitoso trabajo en equipo. Y así, asegurar una mayor productividad y un servicio de excelencia. ¿Qué es un equipo? Son personas comprometidas en el logro de un objetivo común. Podemos darnos cuenta que si todos trabajamos juntos por cumplir el objetivo propuesto por la empresa, nuestro objetivo personal se irá cumpliendo poco a poco. Diferencia entre trabajar en grupo y en equipo. Grupo. Gente que trabaja en torno a un solo objetivo. Equipo. Gente que trabaja en torno a un mismo objetivo en común y que coordina su trabajo entre ellos mismos. Al trabajar en grupo, cada uno vela por sus funciones. No se ve un trabajo en común. Mientras que trabajar en equipo es apoyar a tu compañero y ver un mismo objetivo. Y recuerda, soluciona el problema sin echar la culpa a nadie. El cliente quiere soluciones, no discusiones. Comunicación eficaz. Capacidad para escuchar y entender al otro. Para transmitir en forma clara y oportuna la información requerida por los demás a fin de alcanzar los objetivos organizacionales. Y para mantener canales de comunicación abiertos y redes de contacto formales e informales que abarquen los diferentes niveles de la organización. Para tener en cuenta, el 60% de los errores al interior de una empresa corresponden a problemas de comunicación. Por lo tanto, este dato fácilmente se podría trasladar a nuestra vida personal. Comunicarnos es acercarnos. Es decir, respete al otro sin importar quién sea. Concéntrese en lo más importante, objetivo. Trate de transmitir su idea con claridad y sencillez. Escuche la respuesta de su interlocutor y recuerde, observar, escuchar, preguntar, ser empático. Recuerda que preguntar asegura la comunicación. Como colaboradores de transportes línea, debemos cumplir con dos objetivos para lograr una comunicación eficaz. Uno, facilitar la comunicación adecuada y oportuna. Cuidar la forma de hablar o escribir. Brindar la información debida prudencia ante la situación del interlocutor. Ponerse en sus zapatos. Asegurarnos que está entendiendo. Preguntar si no entendiste. Dos, participar en las reuniones y apoyar su realización exitosa. Es decir, no juzgar la actividad, solo poner de nuestra parte. Motivar la participación de los demás en lugar de generar clima negativo. Propiciar una participación enriquecedora. No debilitar el esfuerzo de otros. Tener claro que no lo sabemos todo. Actitud proactiva. Objetivo. Desarrollar la capacidad de tomar decisiones para la resolución de problemas, analizando los efectos positivos y negativos que ocasionaría nuestro entorno. Y de esta manera, optar por la mejor solución. ¿En qué nos ayuda la actitud proactiva? A encontrar soluciones en la vida y en el trabajo. A no limitarnos. A superar las expectativas y hacer que todo mejore. Crecer. Mejorar. A tomar decisiones adecuadamente. A ser responsables de lo que queremos que suceda. Reactivo. Atento al entorno. Responde de forma inmediata ante el estímulo. Espera las circunstancias. Proactivo. Se interesa por su realidad y la de otros. Dispuesto a participar. Autoestima alta. Crea las circunstancias. Nueve componentes básicos para un buen servicio. Seguridad. Credibilidad. Comunicación. Comprensión del cliente. Accesibilidad. Cortesía. Profesionalismo. Capacidad de respuesta. Fiabilidad. Ojo. Estas serán las conductas que se evaluarán. Nunca hables a gritos con tus compañeros. Nunca respondas con brusquedad. Nunca hagas comentarios negativos de los clientes o compañeros. Evaluación. Competencias. Metodología. Se informa la metodología implementada para la evaluación de desempeño por competencias, la cual está conformada por las siguientes fases. Validación de evaluación de desempeño, validación de personal a evaluar, envío de documentación de desempeño, comunicación de evaluación de desempeño, ejecución de la evaluación de desempeño, envío individual de las evaluaciones de desempeño. Recepción de las evaluaciones de desempeño, generación de reporte de evaluación, oficina y o área, desarrollo de la presentación, envío del informe a cada responsable, difusión de resultados individual o grupal, registro en el ADU, cierre de registro ADU, cierre de registro ADU y seguimiento semestral de los resultados. Los criterios considerados son los siguientes. En la evaluación de desempeño, orientación a resultados, supervisión y responsabilidades, calidad, relaciones interpersonales, proactividad e innovación, organización, comunicación eficaz, actitud de servicio y liderazgo. Difusión de política remunerativa de transportes línea. Objetivo. Establecer los lineamientos que regulen y ordenen la asignación de conceptos remunerativos y no remunerativos a todos los trabajadores de transportes línea, ello a fin de mantener la equidad y competitividad en el sector transporte, con el objetivo de contar personal debidamente motivado, significando ello una igualdad de oportunidades sin discriminación en las relaciones laborales. Alcance. La presente política remunerativa es de aplicación para todos los trabajadores de transportes línea. Base legal. Se puede apreciar la base legal tomada en cuenta para la implementación de la política remunerativa. Las variables consideradas en la política remunerativa son las siguientes, evaluación de desempeño y resultados, descripción del puesto, línea de carrera, MOF, perfil de puesto, resultados económicos de la organización, acuerdos contractuales con clientes para el servicio de transporte de personal, zona geográfica. Remuneración fija. Constituye remuneración fija aquella estructura salarial que se encuentra conformada por una remuneración básica como total de pago por la prestación de servicio realizada a favor de transportes líneas. Es así que la remuneración fija a establecer se regirá conforme a la valoración establecida y nivel de ocupación del puesto de trabajo a desempeñar por cada colaborador. Remuneración variable. Constituye remuneración variable aquella estructura salarial que se encuentra conformada por una remuneración básica y remuneración complementaria, percibidos como tal de pago por la prestación de servicios realizada a favor de transportes línea. Metodología aplicada en la implementación de la política remunerativa. Valoración de puestos. Esta metodología opta por un sistema de evaluación de puntos por factor, considerado por la OIT, Organización Mundial de Trabajo, como el más objetivo, pues desegrega los puntos en función de factores y subfactores para su posterior valorización. Se detalla un ejemplo de tabla de valoración, donde se puede apreciar el factor y subfactor con su respectiva ponderación, como también los criterios de cada subfactor. Todo esto nos permite comenzar la valoración de los distintos puestos de la empresa. Valoración de puesto. Todo puesto de la empresa será valorado de acuerdo a los factores y subfactores considerados en la tabla de valoración. Aquí un ejemplo de la matriz de valoración de puestos. Cuadro de categorías y funciones. Finalizada la valoración de puesto, se desarrolla el cuadro de categorías y funciones, donde están las categorías por grupo de puesto, la predominancia de género y el nivel al que pertenece cada puesto. Este último servirá para determinar las bandas salariales y la remuneración de cada puesto dentro de la empresa. Hostigamiento sexual. ¿Qué es el hostigamiento sexual laboral? Es una forma de violencia que se configura a través de una conducta de naturaleza sexual o sexista y que no es bienvenida ni deseada por la persona contra la que se dirige. Aspectos generales a tener en cuenta. Se configura a través de una conducta de naturaleza sexual o sexista. El hostigamiento sexual no se trata solo de una conducta física. Puede expresarse a través de otras conductas como miradas, comentarios o chistes. Ante ello, es importante cuestionar las formas como concebimos las relaciones sociales y laborales para asegurarnos de que no estamos agrediendo o incomodando a alguna persona sin darnos cuenta. No es una conducta bienvenida ni deseada por la persona contra la que se dirige. El hostigamiento sexual no es una conducta provocada por la víctima. A pesar de la cultura y las formas de expresión que hemos aprendido, es importante que pensemos en el consentimiento que las personas nos otorgan al relacionarnos con ellas. Canales de atención de quejas o denuncia. Presentación de queja o denuncia a jefe superior inmediato de oficina. Presentación de queja o denuncia al área de recursos humanos. Presentación de queja o denuncia al siguiente correo electrónico. Comité Hostigamiento Sexual arroba línea punto PE Procedimiento interno de investigación y sanción de hostigamiento sexual. La ley número 27042 y su reglamento establece que ante el conocimiento de hechos que posiblemente constituyan un caso de hostigamiento sexual, deberá iniciarse un procedimiento interno de investigación y sanción, el cual consta de tres etapas, protección, investigación y decisión, sanción. La meta es tuya. Tu empeño, energía, las ganas y tu dedicación hablarán por ti. Bienvenido y mucha suerte.